La transformación de la infraestructura educativa sigue avanzando y para eso el gobierno del presidente Iván Duque inició el programa de obras de mejoramiento en colegios rurales con el cual se renovarán las aulas, cocinas, comedores y residencias escolares de 668 sedes de instituciones oficiales en todo el país. El presidente Iván Duque y la ministra de Educación han destinado 21 mil millones de pesos adicionales para sumarse a esa gran bolsa de mejoramiento rurales en todo el país para tener una gran suma de 191 mil millones en más de 668 sedes a lo largo y ancho del país. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, el equipo técnico del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa ya ha realizado más de 221 visitas a instituciones oficiales en 170 municipios. Además, ya se iniciaron 41 obras en Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca. Se está haciendo la ampliación del comedor escolar y la reestructuración de la cocina. Los estudiantes tenían que tomar sus alimentos en un ambiente que no era adecuado para el consumo de alimentos y la recibimos con gran agrado y con expectativa ya que se les va a mejorar la calidad de vida y el bienestar a los mismos pudiéndoles ofrecer un espacio apto. Los resultados ya se están viendo. Dos obras en las instituciones educativas San Cayetano, en San Juan Nepomuceno y Nueva Florida, en María la Baja, municipios de Bolívar, ya se terminaron. Pronto los niños, niñas y jóvenes podrán disfrutar de aulas renovadas con nuevas cubiertas y pisos, baños adecuados y en buen estado y nuevos comedores y cocinas. Con estos ambientes de aprendizaje dignos, se reducirán las brechas entre la infraestructura educativa rural y la urbana y se garantizarán las condiciones de bienestar, acceso y permanencia para miles de estudiantes en todo el país.